¿Cómo están amigos Pueblas y Caballos? Pues este 27 de diciembre por ahí andarán las cámaras Pueblas y Caballos en la boda de Cristina García y Vinicio Jaramillo por ahí lo que es en el barrio La Independencia de Tula, Tamaulipas por ahí será el civil y posteriormente también será lo que es la rica comida del rancho donde por ahí estará tocando el grupo Relevo Norteño y ya por la noche en el bailongo América y su legión de Ciudad del Maíz Y pues recuerden que este 27 de diciembre por ahí lo que es en el barrio La Independencia de Tula, Tamaulipas en la boda de Cristina y Vinicio por ahí ahora sí que estarán las cámaras de Pueblas y Caballos recuerda a todos los invitados llevar su gel antibacterial, su currebocas y ahora sí que hallan las cámaras de Pueblas y caballos grabando esta bonita fiesta Dios me lo bendiga mucho y a revolucionar